En realidad nos venimos a proponer, si no venimos a acompañar, a estar una vez más en el evento de parques industriales que organiza el Ministerio de Producción de la provincia, con todo gusto por segunda vez estando en Río Cuarto en el mismo año, me siento muy cómodo, me atienden muy bien y aparte estamos trabajando mucho en el desarrollo de este parque, en que está potenciándose de a poco, hemos logrado en 3, 4 meses de diferencia que vine la primera vez ver ya el trabajo que se está haciendo en la infraestructura me deja muy contento porque este parque industrial y esta localidad tiene una potencialidad industrial que creo que los propios todavía no se dieron cuenta de cuán fuerte puede ser. Este parque está prácticamente colmado, con muy pocos lugares, ¿cree usted factible la posibilidad de las habilitaciones necesarias para los parques que se vienen planificando desde el CESIS? Supongo que sí, la provincia acompaña en este proyecto, nosotros como nación acompañamos en la segunda etapa una vez que los parques industriales son aprobados por la provincia, recién ahí nosotros empezamos a tratar de acompañarlos dándole primero el registro nacional, el RENPI y después una vez obtenido eso que ya eso en sí mismo es una plusvalía que tienen los parques industriales, ¿por qué? porque las empresas que están dentro de estos parques industriales que tienen el registro pueden obtener de nosotros una tasa subsidiada para la toma de créditos, sobre todo para mudarse a los parques industriales y después el aporte no reembolsable a aquellos parques industriales que están desarrollados por los intendentes o las intendencias municipales. En cuanto a los lugares, a la disponibilidad y a las potencialidades de los parques industriales en algunos lugares donde en algún momento se promocionó cuestiones específicas que eran promociones industriales que después terminaron no siendo totalmente consecutivas en el tiempo, muchas veces que una empresa ponía una superficie menor en ese lugar y en realidad seguía en otros lugares con otras cuestiones, ¿cómo está la República Argentina en ese sentido? Mira, en la República Argentina tenemos detectados, estamos trabajando en 430 parques industriales. Las tres provincias más importantes en cantidad de parques son la provincia de Buenos Aires que tiene más de 150 y después la siguen paralelo casi Santa Fe y Córdoba en 40 y pico de parques, 44, 45, depende de los que se están aprobando en estos momentos. El resto son muchos menores, pero si vos te das una idea, eso significa que el centro de las provincias está dado en esa cantidad y en algunos casos también vemos, lamentablemente, errores de toma de decisión. Haber hecho parques industriales donde no tenías la cantidad de industria necesaria, pero lo que yo siempre digo, los parques industriales que se van desarrollando son aquellos que lograron la cohesión de los industriales que van a ir al parque y del municipio en un entramado que tiene que seguir el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el desarrollo del parque lo hacen entre los dos, lo hacen los industriales y el apoyo de los municipios y también, por supuesto, de la provincia. En esos casos vas a ver la diferenciación que hay entre los parques industriales más desarrollados con los menos desarrollados.